hola soy luna en sí quería presentar a este nuevo dj de la promotora de kim of break que llega con un set cargado de temazos y buen rollo desde jodd un auténtico placer para mí presentar a mi frente el de jodd para kim of break así suena a mi i el mío i el mío ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Bit Brave! ¡Así suena BITBRADE! ¡No! ¡Shoot me in the face! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.